El primero de enero comienza el año civil, sea esta una hermosa ocasión para decir a todos desde el corazón, feliz año. Pero también el primero de enero litúrgicamente sucede algo, estamos culminando la octava de navidad, es decir, estamos culminando esos ocho días que empezaron el 25 de diciembre y que ahora tienen su cierre. Como lo hemos dicho en tantas otras oportunidades, el primero de enero tenemos la celebración de Santa María, Madre de Jesucristo, Madre de Jesucristo que es Dios y por eso decimos la solemnidad de María, Madre de Dios. Entonces fíjate, el 25 de diciembre celebrábamos a Jesús, Hijo de María, y el primero de enero, al cerrarse la octava de navidad, María, la Madre de Jesucristo. Jesús, el Hijo de María, María, la Madre de Jesucristo. Con esa gratitud en nuestro corazón, con esa certeza de la protección y compañía de María, empezamos el nuevo año civil. Meditemos hoy lo que significa tener como Madre nuestra en el orden de la gracia a la misma Madre de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en cada uno de nosotros también está y quiere crecer Jesucristo. Por favor, toma un momento para dejar que esa frase entre profundamente en tu corazón. En ti está Cristo y en ti Cristo quiere crecer. No quiere quedarse solamente en semilla, no quiere ser solamente un embrión, no quiere ser solamente un bebé. Quiere llegar a la estatura perfecta, como dice la carta a los Efesios en el capítulo cuarto. Jesucristo quiere crecer en nosotros y esa es la razón principal por la que María Santísima nos muestra su amor. La razón principal por la que ella nos trata como Madre es porque el mismo que salió de sus entrañas está en nosotros. Y ella quiere cuidar esa vida cristiana que está en nosotros. No es que ella descuide, por supuesto, la vida en el orden natural. Claro que no. Pero en esa vida cristiana, porque de Cristo brota todo el misterio de la vida, porque Él mismo es la vida, en esa vida cristiana se resumen todos nuestros bienes, se condensan todas las misericordias del Señor, toda la obra de su providencia con nosotros. Entonces María Santísima, a la que hoy celebramos, a la que hoy recordamos, a la que hoy honramos, como Madre de Dios, es decir, Madre de Cristo que es Dios, ella es también Madre que quiere custodiar en nosotros esa vida de Cristo. Nosotros no debemos decir que ella es Madre de nosotros de la misma forma como es Madre de Cristo. No es esa la idea exacta. La idea exacta es, ella es Madre de Jesucristo. Y porque es Madre de Cristo, es Madre del Cristo que está en nosotros y crece en nosotros. O dicho de otra manera, del mismo modo que nosotros solamente somos hijos de Dios, insertados, injertados en Jesucristo, de esa misma manera, solamente somos hijos de María Santísima, en la medida en que Cristo va creciendo en nosotros. Esto significa, que para ser más hijos de tan hermosa y virginal Madre, hemos de ser más de Cristo. A medida que oímos con mayor profundidad su palabra, a medida que vivimos con más amor su Evangelio, también experimentamos con mayor intensidad y dulzura, qué hermosa Madre, qué bella Mamá, es María Santísima. Y de nuevo, feliz año para todos.